¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Chumaxu Noaren! Voy a dar un spoiler. Si no te gustan los spoilers, no mires este video. ¡Comencemos! ¡Chumaxu Noaren! ¡La Sinoxies! El virus asesino de hombres, una enfermedad letal que radicó al 99.9% de la población masculina. Reito ha sido dormido en un sueño criogénico por 9 años, dejando atrás a Eriza, la chica de sus sueños. Cuando Reito despierta de su profundo sueño, emerge en un mundo hambriento de sexo en el cual, él es ahora el suministro de placer principal. Y el spoiler que te voy a dar, te tenés que leer como 85 capítulos del manga para recién enterarte este spoiler. Primero que nada, la chica que están viendo se llama Rea Katagiri. Y Rea Katagiri es un clon de Eriza. Y ahora van a ver, ella es Eriza. Y ella es el clon Rea Katagiri. La única diferencia entre Eriza y el clon son los ojos nada más, pero el resto es bastante similar, la hicieron. Y te tenés que leer como 85 capítulos para enterarte de esto. Muy bien, si te gustó el spoiler, el siguiente spoiler te voy a decir cómo perdió la virginidad el protagonista. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo.